Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo de booktubers, lo mismo que youtubers pero con libros. Hoy os voy a recomendar un libro de dos youtubers que está muy guay y muy entretenido. Los dos youtubers se llaman Will Rex y Vegetta777. El libro se llama Will Jetta y El Cuento Jamás Contado. Y hoy nos cuentan el cuento jamás contado. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Es demasiado para mi cerebro. El caso es que va sobre dos youtubers que se quedan a acampar en un sitio, no sé, donde en un bosque o algo raro. Y de repente empieza a llover. Y encuentran una casa pequeña y había bolitas mágicas y un libro. Y entonces de repente las mascotas te toman y van desordenando todo y las bolas se van cayendo y van haciendo como un brillo o algo raro. No sé cómo explicarlo. Y entonces tendrán diferentes cuentos. Y está muy chulo porque en vez de contarte solo un cuento, te cuentan varios cuentos típicos. En plan caperisita roja, los tres cerditos, el gato con voltas, que no sé si es muy conocido. Creo que el gato con voltas, no lo sé, no me acuerdo de los libros. El caso es que es uno de los que más valen, no porque sea de dos youtubers, es por la tapita dorada que veis aquí mismo. Tapita dorada se puede quitar. Y si no la quieres le puedes preguntar al dependiente si no hay con tapita, porque te costará más. La portada está muy chula, es dorada, ¿vale? Y cuando tú te le quitas la tapita, esto es lo que ves. Las ilusaciones están muy bien. A ver si encuentro una buena, ¿vale? Por ejemplo, esta, ¿vale? Esta, está bastante bien. Y, por cierto, por si a alguien le interesa, tiene 318 páginas. Así, como lo escuchas. Y, bueno, eso, ya está. Nada más. Pero, la pregunta que muchos os estaréis preguntando. Y este póster que tiene relación con el libro. Pues, ahora volvemos y os lo enseño. Bueno, aquí está el póster. Este es Vegetta, Willyrex, Tatumán y Vangy Vandy. Esto es lo que os decía de las bolitas que de repente salen. Aquí está el libro, que es bastante viejo por lo que se ve. Y, pues, nada, todo esto, ya está. Este es el póster. Por si alguien se lo quería comprar y ver el póster. ¿Sabes? Que, la verdad, está muy chulo. Me gusta mucho el póster. Bueno, y así es el libro, ¿vale? Está bastante chulo. Y, bueno, esto es el final del vídeo. Dale like, suscribe, suscríbete. Tengo compasión y dale corazón. Tengo compasión y dale corazón. ¡Gracias!